Ah chino, ese telar, este triqui, este tejido por mujeres de acá del bebé fútbol, ¿no? Sí, el tejido hecho aquí. Bueno, pues, el telar aquí, bueno, ya no va muy peligroso, pero imagínate si se cae y se va. Ahora me vengo de allá para acá, voy a dar mi, mira mi cabeza acá, no, no, cabrón. Es una mujer acostada, a ese cerro. Sí, por eso, ¿no? Una mujer acostada de hasta allá. Yo como que le veo una mujer embarazada. Ah, por eso sí, pues, así una mujer acostada, se le llama ese cerro de hasta allá. No, sí está ahí media paranormal, eh, porque esto, aquí, todos los habitantes que transienten a la noche, sí, se ponen nerviosos, eh. Sí, esta parte de pasar a medianoche, porque quieren... Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Kevin Colores. Yo soy Irving Colores. Y somos los Oaxacolos. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Joya del Mamey, Putla, Oaxaca. Claro que sí. Estamos en la región Triqui. Así es, aquí nos encontramos en la región Triqui, en la comunidad que se llama Joya del Mamey. Joya del Mamey, una bella comunidad que se encuentra aproximadamente a una media hora de Putla, a unas 7, 6 horas y media de la capital guajanqueña. Estamos aquí porque, asumeche, miren, esa hermosa vista que tenemos acá atrás. Miren esas chingonas. Les dice, la chingona de acá, va a hacer la inauguración. Aquí nos invitó, el gran amigo Samuel, miren, que la se nosca. Ayer apenas nos invitó, dije, vamos a grabar. Ah, vamos, dijimos nosotros. Muchas gracias al amigo Samuel, aquí es runner también, corren, ¿no? La chingona del compa aquí, este. Ahora venimos nosotros en carro, le decimos que hasta acá vienen a caminar, ¿qué? ¿Correr? Dame lejos, yo. Sí, por la terracería. Me va a doler mi pie. La chingona, la chingona. Sí, muchas gracias al amigo, al compa aquí, compa Samuel. Ahí también muchos nos preguntan cómo es aquí la región Triqui, pues. Bueno, aquí ya les traemos el video, pues, para demostrarles cómo ellos celebran aquí. Y también atrás tenemos aquí el palo encebado, para los que no lo conocen. Con mucho lo van a conocer. Es el compa Samuel, que... 5,000, ¿por qué? 5,000, ¿por qué me suba? Ah, a ver si nos subimos y eso, 5,000, ¿por qué? Ahí. Ya me subo, es que tiene cebo, tiene manteca, así, pues, de puerco, ¿eh? Ah, está resbaloso. No, 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 bueno, no va muy peligroso. Imagínate, si se cae y se va. Ahora, me vengo de allá para acá, voy a ver mi, mira, mi cabeza acá, no, 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 cabrón. Este es tradicional, pues, el palo encebado, se sube ahí la, la gente. Ahí se apoyan varias para llegar hasta ahí, hasta la punta, ahí. Ya ahí bajan todos los premios, ahí, los más intrépidos, o sea, que se sube. no hemos pensado venir a grabar seguido porque celebran ahí las bodas los bautizos y es algo diferente a lo que nosotros conocemos, si así es pero antes de continuar también no se les olvide darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo video vamos para allá amigos nos encontramos acá en la plaza en la brosa, aquí en la plaza podemos apreciar también unas graditas hola chingones si aquí estamos esperando aquí una banda porque nos comentó el amigo Samuel que aquí va a dar unas mañanitas aquí a la virgen y por eso estamos en espera de la banda pero no viene ahora no ha llegado la banda si no hubiéramos tenido también nosotros en el instrumento aquí lo hubiéramos echado pues nos comentaba el amigo Samuel que aquí los habitantes de esta comunidad bailan también al ritmo de la banda son muy alegres aquí, la comunidad es muy alegre, la región triki acá es muy alegre, les gusta el baile nos gusta todo, este guaxaqueño es alegre pues gente que le gusta echarle al desmadre así digamos con todo respeto pero todo sano pues si puro su agüita nomás nada de chelas, nada de eso nada de chelas es malo porque nos vemos aquí nos estamos dando un mal ejemplo pues pero aquí nosotros no echamos chelas no, nada más pura agua pura agua así no, puro puro mezcalcín ya tenemos el camino ahí, está tempranito no mi amor tempranito también estamos aquí estamos esperando la banda los muchitos también pues estamos esperando la banda para que animen ahí si ya viene ahí les mostramos como la banda toca pues si se puede le echamos le echamos aquí yo di el órgano en la noche grupo paz de seis a doce va a estar la banda de doce a seis va a estar este un grupo este un órgano y de seis a nueve una banda otra banda y de nueve el resto un grupo ya mero chingón pues para terminar aquí pura música pura alegre pues no hay que estar triste hay que estar contentos si así es así como así debe de ser contentos aunque la vida te trate de la patada hay que estar contentos aunque a veces no podemos pues pero así chingón es estar mejor aquí estamos adentro de la iglesia este los amigos acá de la joya de morley ya pudieron adornar aquí está bonito miren hasta tiene telada adornada a ver si a ver está adornada aquí con telada este triqui no también bonito aquí este aquí encargados de ley en mitad de la iglesia aquí miren este ¿cuál es su nombre? Sergio don Sergio aquí tenemos a don Sergio ahí adornaron porque apenas llegamos no tenía las flores pero ahorita ya se ve chingón está bonito está bonito lo vas a acomodar más ahorita más flores está chingón al rato va a estar más chingón y va a estar más mejor una mejor vista también imponente pues toda la tarde de la virgen así es pero está bonito está bonito está bonito está bonito está bonito aquí en tegrado que se puede apreciar como todos lo visten aquí en la lujancita está chingón este telar este triqui este tejido por mujeres de acá el ve si el tejido hecho aquí bueno pues el telar aquí con el telar está muy bonito eh estamos acomodando a ver cómo poco a poco va quedando más pero ya voy a tener un iglesia para si aquí para los que son católicos esta es la virgen de la paz virgen de la paz somos católicos como aquí si somos católicos aquí pueden ser la virgen de la paz está muy bonita y vean cómo lo raro aquí la tiene muy conservada aquí su iglesia con Sergio el encargado de la iglesia un árbol que le quiera decir a los que lo ven ahí en el al guacho la gente que lo ve en el canal estoy a gusto que que hayan venido muchas gracias a nosotros nos gusta dar a conocer que sea bienvenido muchas gracias muchas gracias aquí nosotros estamos acomodando con el compas Samuel aquí por aquí podemos apreciar que todo aquí el almuerzo la comida la cena todo va a ser gratis ahora para comer va a sobrar comida comida como pudieron ver de ese lado estaban los ingredientes para los tacos pues que van a ser todo para gratis yo pensé que era de compra no pero gratis dice está chingón muchos tacos luego nosotros comemos mucho aquí pues ayudando aquí los amigos de esta comunidad aquí acomodando la mesa las sillas para que ahorita vengan y se echen unos tacos bien servidos aquí la comunidad nos recibió muy bien ahí con todos abiertos muchas gracias ahí nuevamente gracias al amigo Samuel que nos hizo la invitación vamos a echar cuenta amigos vamos a echar cuenta a ver que tal la corredora es mucho huevo es que se tapó el hoyo parece hueco porque no hace así tiene que recorrer toda de una vez todo se tiene que echar si todo tiene que ir parejo es mucho huevo 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 peligroso el puente aquí amigos si es está peligroso no cualquiera puede echar puente acá no puede no está peligroso capaz nos agarra hermano que no sirve si puede explotar aquí nomás ya no sube si sube no 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 explota andale por eso uno corre porque no se nos agarra no quiero prender cuenta amigos ahora si se pudo está chingón aquí el amigo cuetero es chingón ahí se pusieron también ahí se pusieron para eso vamos a ser encargados como se llama este margarito aquí el amigo margarito es el mero cuetero acá de joyas no hay chingón amigo también como se llama Manuel amigo Manuel también son los meros cueteros aquí son los encargados porque no cualquiera dice que tiene que ir de un solo jalón no tienes que recorrer esto estamos está chingón aquí está bonito aquí en la mar estamos arriba de la iglesia estamos aquí este joyas mamé de esos cerros allá que se ve muy bonito de acá todos los 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 las casas que tienen acá nuestros paisanos estamos aquí chingón nos estamos pasando aquí con los amigos si aquí los pueblitos se pasan chingón si ahí te van a echar otros cuetes a ver si no explota uno si no si no se nos explota uno aquí está chida esa cúpula aquí de la iglesia está bonita y los libros que tiene miren está chingón una comunidad bastante bonita la verdad si también tenemos aquí miren la luz de la luna bueno la luna aquí no está dando luz es que apenas van a ser las 6 ¿no? si dicen que va a venir una banda de esas 620 620 son de la mañana 620 m son para que vean que no estamos choreando como ven ya aclaró aquí en la comunidad aquí se ve bien chingón en el fondo miren ese hermoso paisaje acá que le dicen la mujer acostada a ese cerro que si parece una mujer acostada de hasta allá yo como que le veo una mujer embarazada ajá por eso si pues si no acostada se le llama ese cerro de hasta allá se aprecia muy bien ahorita como está amaneciendo se ve clarito se ve se ve bien chingónsísimo todas las cosas de hasta allá si pueden apreciar todo aquí estamos este por aquí cuidando los cuetes para que nadie se los robe ahorita los amigos le están echando cuete para avisar aquí a la gente que ya se venga que se reúna aquí porque ya mero va a pasar la celebridad si ahora nunca vino a la banda se nos dormió la banda una disculpa de antemano nos comentaban aquí los habitantes de la comunidad de joya del mamey y nuestro amigo samuel que aquí se puede apreciar también nos encuentra la piedra que se le conoce como la cara del diablo no se ve muy bien por la rama pero de este lado si enfocamos más hacia acá si se logra apreciar así la cara del diablo y es una es una zona muy pues que han pasado cosas paranormales también nos cuenta el amigo que hay leyendas de esta hay leyendas de esta parte de esta piedra que está aquí también se encuentra dicen que esta parte de ahí está una culebra la verdad nosotros no encontramos mucha forma pero si se logra apreciar ahí que dicen ustedes como ven que forma le ven ahí en el video un ojo ahí pues se ve el ojo así que tiene su sombrero el diablo de este lado también a ver de este otro ángulo a para ese quedó aquí si ahí ah si se le ve el sombrero arriba con la caropa más o menos ahí pues se ve si se logra apreciar ahí eso así así está no si está medio paranormal porque aquí todos los habitantes que transienten la noche si se ponen nerviosos si esta parte de pasar a medianoche porque quieren no pues está solo imagínate pasar aquí que estaría el diablo aquí no no está feo lo bueno nosotros estamos aquí de día lo bueno suerte ahora si vamos a la última parte donde les vamos a mostrar el cerro de la mujer acostada para que lo vean que está chingón si está chingón está chingón vamos por allá nos trajeron a una parte donde se ve pues la mujer acostada está chingona si le encuentran forma o no está acostada boca abajo ahí la mujer este cerro si es conocido esa parte de acá el amigo de samuel es el que me ha reconocido ahora todas estas partes de acá miren como se ve la neblina todo hasta allá los cerros el paisaje está muy hermoso mucha vegetación está chingoncísimo o no aquí está chingón aquí es para que vengan disfruten de la bella naturaleza y cuando se encuentren tristes vengan así que despejan todo lo mal que tienen ahí o no está chingoncísimo ahí comenten que les parece todo este paisaje este hermoso acá en la región tríque está chingón este paisaje pues que se logra se logra apreciar desde este lado cuando se cuida aquí la naturaleza también luego se siente bien conservado aquí está bien fresco bien fresco ahí antes estábamos en Puzla mucha calor últimamente aquí está bien frío no aquí no aquí no no cómo explicarlo pues ahí ustedes ahí comenten también si han vivido así una experiencia chingona aquí disfrutando de los paisajes no está hermoso ahí sí pues bueno y de aquí nos despedimos yo creo no sí porque ya grabamos aquí el amigo Samuel gracias nuevamente sí muchísimas gracias al amigo Samuel ahí está salud muchas gracias compa que nos viniste acá sí aquí nos vino a dar un tour chingosísimo de su bello pueblo bella comunidad nos recibieron nos recibieron muy amables la verdad quedamos muy sorprendidos y esperemos próximamente vengamos a hacer otro aquí nosotros encantados por venir a grabar nuevamente aquí en esta bella comunidad en esta bella región así que nosotros nos despedimos amigos yo soy Irving Colores yo soy Kevin Colores es el compa Samuel salud ahí nos pedimos amigos hasta la próxima uuuh 2 7 8 10 16 16